Chiapas, el universal, guión Mario Gómez, corresponsal del heraldo de Chiapas en Yajalón, fue asesinado la tarde de este viernes. Dos personas no identificadas asesinaron balazos al reportero, y corresponsal cuando salía de su domicilio en el municipio de Yajalón, en el norte selva del estado. De acuerdo con datos preliminares, el comunicador fue alcanzado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que le dispararon varios tiros. Para médicos y personal de urgencia del hospital de Yajalón atendieron a Mario Gómez, pero debido a la gravedad de sus lesiones falleció poco después, confirmaron autoridades en Chiapas. Ante esta situación se exige a las autoridades que se investigue al fondo los hechos que enlutan al gremio periodístico de Chiapas, publica el medio en su portal electrónico hoy viernes.